Hola, ¿qué tal? Tiempo de Deportes. El día del debut de Matthew Benintendi con los Yankees. Su nuevo equipo ganó en casa y lo hizo de esta manera. En el final de la novena entrada con el juego empatado a cero y un out en la pizarra, Aaron George mandó a pasear la pelota por el izquierdo para decidir el juego y dejar tendidos al campo a los Reales de Kansas City. Este fue el bambinazo 39 del juez que se mantiene como líder en este departamento. Y esta inofensiva conexión de Trey Mancini tuvo un desenlace inesperado. El patrullero de los Reyes, Joshua Lowe, perdió la pelota en el sol y terminó pegándole en el rostro. El designado de los Orioles aprovechó para llegar a los home plate safe y anotar un home run dentro del terreno. Al final Baltimore ganó 3 por 0. Y este pelotazo en la cabeza, 104 millas por hora, dejó al abridor de los Marlins, Daniel Castano, arrodillado unos minutos y a todos asustados. La conexión de Solano obligó al pitcher zurdo a abandonar el juego en la misma primera entrada. Lo hizo caminando para tranquilidad de los médicos y de su equipo. El juego lo ganó Miami 7 por 6 sobre los Reds. Y Jules Koundé es el más reciente fichaje del FC Barcelona que está armando este verano una plantilla de lujo. El central francés arribó a las oficinas del club este jueves a Cataluña. El Barça anunció que llegó a un principio de acuerdo con el Sevilla para adquirir al jugador de 23 años de edad por unos 50 millones de euros fijos más 5 en variables. Koundé confesó que el entrenador Xavi fue determinante en su decisión para firmar por el Barça. Xavi es una gran parte de mi llegada aquí. Me ha ilusionado mucho su discurso. El Barça es un paso más en mi carrera. Fueron los deportes, sean felices, nos vemos.